están ahí mis pudines están ahí me escuchan me sienten bienvenidos todos a una nueva emisión de que de la loca te escucha si es programa 210 10 10 10 programitas y si si doscientos perdón 300 300 10 10 10 10 programas y si si de la loca te escucha hoy tenemos a una invitada muy especial hoy tenemos a alicia alarcón ponce si hoy tenemos alicia alarcón ponce que va a estar aquí con nosotros desde chile no lo puedo creer en el programa 310 programitas sí 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 así que vamos a llamar a nuestra invitada de hoy alicia alarcón ponce a ver estás ahí hola 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 pudina cómo están queridos hola bienvenido a la argentina cómo estás me oyes me escuchas me sientes a ver qué pasó se nos cortó ay se nos salió no vuelve alicia a ver estás ahí alicia alicia vuelve que sin ti la vida se me va perdón perdón siempre lo hago mal te asustaste y dijiste ni en pedo voy a entrar acá no ya me voy a acostumbrar ya a apretar el botón correcto es que en realidad no tienes que apretar nada ay me encanta me encanta tu disfraz me encanta ay gracias maravillosa pero si me estás mirando te dije que que venía harley pin a entrevistarte o no te lo dije ay ya no sé sí 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 pero pero es maravilloso verlo ya es mucho más impactante no sé si es bueno o malo eso siempre el espacio no sé si te asustes ah bueno eso es importante ay alicia sabes qué tengo un secreto para ti somos tocallas de nombre ¿en serio? somos tocallas de nombre sí aunque aunque yo no lo uso pero pero sí según mi documento pero de civil somos tocallas claro estamos en el país de las maravillas en el país de las maravillas así ¿y quién te puso quién te puso ese nombre? ¿quién fue? ah es generacional es el nombre de mi abuela ay fue el mío sí por parte de papá es un linaje ya un linaje ya perdón es un linaje ya el nombre no puede ser tanta coincidencia esto veamos el segundo nombre cuál es claro en realidad es paralela el universo nos juntó a las dos en la misma historia ¿qué pasó? absolutamente encima abuela paterna también abuela paterna sí de ahí viene hija mayor abuela paterna no había nada que hacer ya bueno no no hija mayor ya no yo ya soy la más chiquita ya ya y ahí nos empezamos a a separar a echas enojando la historia yo pensé que había encontrado mi alma gemela pero no ay tendremos que seguir buscando una casija una casija y me la claro acá dice genia ídolas hola Alicia dos pudines en un mismo live sí hoy tenemos a la roja chicos está acá la roja conmigo mi letra hace cuánto que no nos vemos mi letra o o cuál sería o cuál te gustaría ser más Ariel o por qué ese color de rojo hermoso intenso que te pusiste ay este color no sé fue una cosa que nos encontramos el rojo y yo y me lo y lo continúa haciendo esto esto me lo hago yo yo misma yo misma ah sí wow es que la pandemia nos hizo estos dos sí olvídate todos aprendimos a hacer algo distinto claro pero cómo te haces ese color por ejemplo yo tenía una amiga yo tenía una amiga que agarraba los glicines glicines se llama bueno era no es no es afiche era el otro no sé si allá venden pero era un papel ya y con el papel ella se teñía no sé cómo hacía pero le quedaba el color bueno en una en un mall chino acá son muy 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 famosos los malls chino y en todos lados encontré un colorante que es de artesanos chilenos que hacen esto que es natural que se va degradando con el con los lavados y me enamoré me enamoré fue así como me gusta y de repente desapareció de la nada no se olvida no lo encontraba lo busqué por internet las páginas estaban todas caídas era imposible fue terrible y de repente apareció así como magia también apareció y compré así mil tengo un montón así unas botellas un montón de botellas ahí en el patio esperando ser usadas para para este cabello maravilloso y se va decolorando se va poniendo como un poco rosa y me encanta o sea se decolora obviamente el pelo y luego se aplica el color y va creciendo todas sus etapas me encantan porque cuando va con las raíces negras también se ve bonito y cuando se pone bastante rosa más clarito como yo estoy enamoradísima de este de este asunto del cabello no aparte te queda muy bien te deja bien lindo el rostro así que va bien la chunté la chunté con el color sí y eso cuánto te dura más o menos un mes y medio depende de la cantidad sí yo me despreocupo harto no es como las cinturas comunes viste que en 15 días te salen todas las canas claro no por canas ojalá me salieran más canas porque así quedaría más más blanco pero las raíces son las que crecen y ahí me las voy me voy decolorando el pelo y me decoloro solamente la parte que está ahí y el resto se tiñe porque ya el resto ya está rubio si yo me lavo el pelo eternamente sin volver a colorarlo así quedo rubia me platina bueno ahí bueno mira acá nos tira nos tira una idea dice es con un papel de color lo pones en el agua caliente y ahí pones tu cabello y se pinta ah mira habrá que probar casi como un experimento así como un timbre que se hacían con las papas cuando uno era chico así como que cortaba la papa y timbraba claro bueno vos probalo después me contás claro se pica el pelo hablamos con Ajan claro no plan B lo vamos a buscar que dé la dirección vos tranquilo yo ya lo estoy chequeando Roja no te preocupes que si se pica el pelo lo vamos a buscar que se preparen ay gracias ahí a Francisco Calavera amigos de acá de Chile que se conectaron muy bien conectándose la gente contame ¿cómo pasaste la cuarentena? ¿qué hiciste en esta cuarentena? aparte de aprender a pintarte el cabello y de aprender a ponerme pestañas no si fue una cosa increíble para mí ah estabas re de peluquera claro y bueno ahora nosotros hacemos teledoblaje esa es la gran diferencia con respecto antes de la pandemia que estamos grabando desde casa entonces somos somos técnicos directores actores actrices somos todo somos todo nos transformamos en todo y damos el corazón el alma y todo porque salga salga a ver igual de hermoso como salía cuando estábamos todos juntos como equipo que se extraña también eso de grabar con el técnico y el director directamente no con instrucciones escritas sino que ya en vivo ahí como como algo así algo así todo ese tipo de cosas se extrañan a mis compañeros si es que hay algunos más besitos los he hecho mucho de menos sí me imagino que sí que se ve si hayan los pasillos porque por ahí bueno uno está grabando y no siempre tiene el tiempo me imagino que andabas de un lado para otro y en el pasillo uno se recicaba pero a veces uno se quedaba esperando de repente aparecían frasecitas ahí fantasmas y uno se quedaba como ella la espera si acaso sale algo y se podía juntar con algunos compañeros y conversaba de la vida había un café también que era muy clave ahí en nuestros encuentros entonces había toda una vida de los actores de doblaje que se extraña de Dint también un saludo a mis jefes a mis jefesitos hay que quedar bien con los jefes ¿verdad? es esto yo con Guasol no me quedamos pero no importa eso es otra historia tú en tu locura puedes hacer lo que quieras obvio es así pero bueno sí se debe extrañar me imagino que en los momentos eso porque ahora vos sentís que esto se va a conservar a lo largo del tiempo ¿no? así parece sí parece que nos estamos quedando un poquito así salvo tal vez con cosas más no sé más complejas que de seguro nos van a citar ya que nos apersonemos ahí directamente pero de momento yo creo que nos estamos quedando así y bueno muchos hicimos bastantes inversiones un computador digno de porque bajar videos grabar audios no es para cualquier pobre computador o un micrófono también decente insonorizar un poquito cosas como como así que tuvimos que hacer pero por puro amor nomás porque se entrega queda mucho mejor así todo el trabajo claro que sí ¿y dónde tuviste que armar tu equipo tu lugar tuviste que hacer no sé algún rinconcito en tu casa ¿dónde lo armaste hoy? ¿o entraste directamente en el armario y decidiste sacar todo lo del armario y armar todo ahí? mira casi casi hago lo del armario estuve pero muy a punto hasta que me di cuenta que se me armaba un rinconcito acá justo detrás mío es el armario acá está la puerta y acá está mi cama entonces se hace como una especie de rinconcito que luego yo cierro el otro lado y quedo como en una cabina y ese es mi rincón de amor que tengo aquí para grabar ¿y cómo fue el tiempo? ¿sentiste que estuviste trabajando el doble de tiempo desde casa o o era lo mismo que cuando vos salías y ibas a grabar? hoy tiene tiene varias varias etapas porque en el fondo al principio yo no tenía micrófono tenía grabadora entonces tenía que hacer tenía que grabar la frase grababa todo y luego subía al programa y revisaba y me demoraba pero mucho en grabar una hora en editar un día y medio y no es una broma es de verdad así como que mucho tiempo y luego que me compré el micrófono ya grabó directo entonces ya sé si quedó bien lo cuadro lo ordeno es mucho más rápido y ya además que uno va aprendiendo uno va aprendiendo haciendo las cosas un poco más más rapiditas tiene agarras agarras mañas ay que esto es así que esto es asado yo ya sé ya si quedó no quedó y aprendiendo uno lo hace un poquito más más rápido pero claro o sea si le saco el viaje de ir y venir yo diría que estoy un poquito más rápido que cuando iba en forma personal ah bien y sentís que aún así desde casa te falta dirección o pudiste manejarte bien con vos misma y te tenés un látigo y te vas castigando cada vez que lo haces mal bueno hay y hay hay y hay hay algunas cosas que uno dice hay un vecino hay un vecino que va a morir en mal sí uno bueno y las cosas también son terribles porque eso se filtra pero se filtra no hay caso tengo que hacerlo de nuevo o sea no hay fue 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 la toma buena fue la toma buena oh vamos a empezar sí no claro ok tengo que llorar otra vez es como que volver a retomar la emoción no no a veces de verdad es como pero en cosas más sencillas no es tan difícil cuando hay cosas que uno igual aprende a leer más rápido emociones que no son tan tan escondidas por ejemplo si fueran cuando son no sé teleseries o cosas más dramáticas a veces el actor está está diciendo algo que realmente no es lo que está pensando o sintiendo entonces ahí uno como que es más difícil de leer o de saber porque uno como como actor solo conoce lo que sabe el personaje uno no sabe el trasfondo no sabe que que dijo el de ya uno sabe lo mismo que el personaje o sea uno se sorprende igual cuando pasan cosas porque uno queda no te puedo creer que él sabía eso que uno queda igual de sorprendido entonces y si uno leyó mal la información emocional del personaje te llega inmediatamente una corrección en la que te indican necesitamos que que haga esto que haga esto o sea confían muchísimo en nosotros pero la revisión es bastante exacta lo revisa el señor técnico que revisa todas las cosas que pueden ser que me faltó una frase que quedo cortado que cosas más bien técnicas y luego una comisión artística que que revisa justamente eso interpretación si lo dije si lo dijo de la forma con la intención correcta si me faltó energía si me sobró cosa muy difícil pero por lo general falta pero tenemos un equipo todavía que ahí está respaldando yo de momento me he sentido bien afortunada salvo en dibujos animados que es no te explico es un kilo de difícil grabar dibujos animados nunca lo pensé nunca lo pensé es muy muy difícil con la energía que tienen siempre es el doble siempre es más siempre es más si es como las obras infantiles también uno cuando hace obras infantiles tiene que tener mucha energía al poner el cuerpo sí no y yo soy una de las tengo que agradecer una de las pocas actrices de doblaje que también soy cantante de doblaje también canto entonces ahí para cantar también es mucho más difícil todo lo que es la impronta de la energía ahí también se nota muchísimo la energía la rítmica y tiene que estar todo bien bien puesto y que se entienda lo que estás cantando porque porque el niño tiene que entender lo que estamos diciendo y pero es algo que de verdad me encanta cantar para para doblaje es una cosa así que yo quedé así ay esto es un sueño me encanta qué lindo y cómo arrancó tu vida en el doblaje por qué elegiste esta carrera quién te llevó ahí no querías morirte de hambre me eligieron no yo venía yo venía de ser profesora así que ya tenía training de morirme de hambre ya había como una base ya tenía una vida estructural para morirme de hambre así que ya iba como por ese lado qué bueno por eso estás flaquita por eso una colega mía una profesora llegó súper entonces más a fin de año para uy tengo mira se hace doblaje hay que tomar un curso el curso dura tanto cuesta tanto es en tal lugar me dijo todo 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 y yo la quedé así como mirándose como que ah qué bueno por ti y así como bonito y me llamó la directora que había que yo siempre cuento eso que era antes jefa de UTP parece que yo no me tenía muy en gracia entonces la nombraron directora y fue como que el primer acto de dirección para ella fue echarme entonces me me no hermoso yo estaba justo en una etapa de hacer teatro musical entonces iban a empezar los ensayos de teatro musical y yo estaba complicada justamente con el horario del colegio porque yo ya no estaba haciendo clases porque ya era fin de año las niñas ya no estaban porque era colegio de ser una niña y yo estaba ahí con trabajo administrativo yo decía necesito ir a ensayar no tengo más tiempo tengo que ensayar y me echan y yo dije soy libre libre como el viento y bueno lo primero que hice fue volver donde mi compañero le dije que interesante eso que me contaste por favor cuéntame más y me fui a inscribir ese mismo día ella no se inscribió y me inscribí yo fue así como una posta te paso la antorcha del doblaje y y es de verdad que no fue fácil no fue fácil no no nunca ha sido fácil esto de aprender las emociones y de transmitirlas con solo la voz claro pero de verdad que fue mágico fue mágico y aprendí muchísimo al principio uno hace muchas cosas que se llaman walas acá por lo menos lo llamamos así que son todas las conversaciones que están detrás de o sea están los protagonistas en un café y en el café hay un montón de gente que está conversando y esas conversaciones se hacen entonces la hacemos en grupo pues la única forma o sea el único momento en que nosotros como actores de doblaje estamos juntos porque siempre lo hacemos solamente doblamos de a uno y y ahí estamos todos juntos y es una cosa de 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 estar improvisando que a mí me costaba muchísimo improvisar musicalmente por lo menos me costaba muchísimo improvisar pero acá era era una verborrea era una cosa increíble así que uno hablaba cosas y de hecho nosotros grabamos alcancé a grabar algunas temporadas de Orange Is the New Black que estaba en Netflix y me tocó ser bueno algunas algunas reas conocidas algunas prisioneras conocidas pero hicimos varios wallas y era divertido porque no podíamos decir ay qué bonita tu ropa no porque éramos presas estaban presas y teníamos que ser rudas y decir cosas entonces no de repente nos reíamos muchísimo con las tonteras que estábamos hablando porque teníamos que decir casi ordinarieces pero ordinarieces muy así latinas o sea como internacionales neutras no podíamos decir cosas chilenismo sino que teníamos que decir cosas ya coños y muchas cosas así como pero era muy divertido trabajar en los grupos al principio con los wallas después se echaba de menos y uno nerviosa estando solo ahí haciendo lo que se tenga que hacer porque uno tiene que hacer todo yo me he muerto he tenido sexo he matado gente lo he hecho todo en doblaje muy bien en doblaje lo que debe tener es historia esa cabina entonces lleno de historias tuyas claro en esa cabina yo no no lo es solamente en doblaje lo que que pasa en cabina se queda en cabina dijeron por eso se queda en cabina sí no además es como la gente siempre bueno a mí alguna vez me preguntaban oye las porno bueno las pornos no pero pero si hay escenas de sexo en algunas en algunas películas que uno justo le tocó al personaje que la concubina número 3 en el no sé cómo se llamaba este en el sultán concubina no sé cuánto uno tenía que no es que uno lo haga es lo mismo que en las risas en el llanto uno interpreta al personaje uno hace lo que hace el personaje uno se ríe como se ríe el personaje uno gime como gime el personaje entonces no es no es que uno se ponga creativo o que tenga que hacer alguna memoria no uno tiene que seguir lo que hace el personaje porque eso tiene que estar junto unido la persona que ve la película o que ve la serie o que ve lo que sea no puede sentir que es una voz ajena a lo que está pasando sino que tiene que no darse cuenta que hay doblaje esa es como la gran finalidad que no que hoy esta cuestión no es en español es como que ¿entiendes? es como esa es como la intención por lo menos para mí claro ¿y te ha tocado en algún momento hacer un doblaje por ejemplo no sé de chileno pero neutro o algo que sea parecido sí sí de hecho grabé grabamos varios pilotos no estoy segura si salió después completo no me acuerdo pero de teleceres chilenas hicimos y es es súper extraño porque hay que hacer coincidir y nosotros los chilenos hablamos muy mal nos comemos muchísimas sílabas entonces para decir lo que teníamos que decir ya no hay más boca entonces como que ¿cómo lo digo? y sí es como es como difícil y también hicimos doblaje de una teleserie argentina y ahí también es difícil porque es otro acento vas acentuando de otra manera entonces después tienes que decirlo en español neutro y no te funciona es como que entonces tengo que decirlo de otra manera desordenarlo poner la otra palabra es como así y en español a algunos compañeros les costaba terminaban hablando así como que joder como que todas terminaban hablando como españoles pero a mí se me hizo súper sencillo la verdad el doblaje del español hicimos una teleserie me parece era algo de una costura pero y también de Masterchef o algo así de españoles también lo hicimos el doblaje y a mí se me hizo sencillo solo por suerte no es que yo tenga así como que un don especial pero algunos compañeros me decían que les costaba porque terminaban shashiando y terminaban hablando igual no había ningún cambio a neutro no había nada pues claro tío es que España tenía la sangre muy cercana entonces era una cosa así que uno no podía sacarse del descendiente sí igual si tenemos que dialogar entre nosotras roja a ti que te gusta ver más una serie en español que te hablen así o en neutro no en neutro yo el español coño como le decimos acá es extraño para mí es extraño además que para algunos chilenos como que les brota como que la sensualidad con el español como que todo para ellos es como es una película se distraen se distraen no pueden ver la serie no se olvidan pero a mí no yo prefiero en neutro totalmente en neutro a no ser que sea una serie española y ya pero el doblaje en español coño no 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 me cuesta me cuesta es como que digo ay me equivoqué tengo que buscar el correcto es como que esa es mi mi neurona me dice no te equivoqué buenísimo ¿y te acordás del primer personaje protagónico que te han dado? ¿cómo fue esa experiencia? a ver me acuerdo del primer personaje 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 con nombre es como que yo me dice ¿tiene nombre? ¡Wow! ¿tiene nombre? el último capítulo también está y que fue en hermanas gitanas un reality que hacían en discovery que eran puras hermanas que eran primas hermanas gitana y me tocó ser joan que era la más tranquila la más educada la más tierna pero de repente pasaron cosas que la alteraron y yo ahí aprendí muchísimo ahí aprendí muchísimo y uno de los personajes que más que más quiero ahí llegaron mis papás con una torta por eso ladra el perro mi papá está de cumpleaños mañana mi padre es del reality de MTV Charlotte Crosby ella con ella hice muchas temporadas de George's Shore y después ella sacó también uno de de tatuajes no recuerdo cómo se llamaba el programa que que iban amigos un par de personas y decidían el tatuaje del otro pero era sorpresa hasta el final y eran unos desmadres unas cosas pero fueron varias temporadas las que sacó con eso después tuvo su propio reality su propio The Charlotte Show entonces ella de verdad yo le debo muchos choripanes muchas empanadas porque bueno la adoro la sigo en Instagram porque yo eternamente la estoy estudiando porque justamente George's Shore cumplió 10 años 10 años vos lo podéis creer 10 años y hubo un programa especial que ella lo lo animó tuvo dos dos capítulos cortitos pero pero ella estuvo todo el rato hablando entonces fue fue genial volver yo ya sé cuándo se va a reír yo sé cómo se va a reír yo sé casi como la intención en la que va a hablar porque la conozco bastante la conozco bastante y la adoro si alguna vez me escuchas yo soy tu voz y nunca te animaste a escribirle y decirle mira alguna vez le he puesto así por si acaso lo lee pero de verdad que tiene muchísimos seguidores muchísimos seguidores y está siempre haciendo cosas entonces no sé si dará la gran casualidad que justo lo vea sería maravilloso tú escríbanle ahí a Charlotte Crosby para que para que me des el like o si no o si no subís un pedacito de lo que grabaste de ella y lo etiquetas la etiquetas de Charlotte Show lo grabé subí un poquitito en en Instagram sí sí lo subí un poquito pero como te digo no hemos coincidido en etapas para que ella le vea que yo le hago el doblaje de su voz que se lo hago con mucho cariño hay harto respeto me encanta me encanta como reacciona y sufro con ella y me río con ella de verdad además que es muy divertida y era chistoso porque bueno yo como yo soy cantante ella hacía inventaba letras le cambiaba la letra a algunas canciones y siempre en algún capítulo cantaba entonces decían oye pero menos mal que tú tienes este personaje porque con otra persona igual habría sido más difícil se habría podido hacer igual pero habría sido quizás más complicado que lo cante y yo inventándole porque igual ahí como que la creatividad y lo pasé muy bien con Charlotte Crosby sí se decían muchas cosas muchas cosas de la cintura para abajo y era muy divertido que te pagaran así por decir por decir pene así mil veces pene y te pagaban así era como que pega maravilloso el mejor trabajo genial ¿y cuál personaje que más te costó doblar? uy hay hay varios pero ni siquiera ni siquiera recuerdo el nombre de algunos personajes hay algunos personajes que hablan a ver como decirlo sin que me censure sin que me censure facebook sobre todo descendientes afroamericanos por lo general me toca doblar hacer doblaje de mujeres afroamericanas ¿por qué? no sé así como que no sé pero me toca no lo sé y resulta que algunas chicas o algunas mujeres porque me ha tocado grabar mujeres muy grandes también eso me cuesta llenar mujeres muy grandes y muy viejas muy adultas algunas hablan muy rápido tienen un cambio de ritmo increíble están como hablando de repente de una forma muy intensa y de repente hablan demasiado rápido y después vuelven entonces tienen unos ritmos de seguir y de armar que uno tiene que estar como a ver espérate espérate de nuevo otra vez ¿qué te voy a decir? ok ¿qué te voy a decir acá? ya ok vamos y si lo digo así ya y si cambio esta palabra ya uno tiene que como que ir tejiendo el personaje porque no es solo lo que dice sino como lo dice y esa rítmica esa rítmica esa rítmica negra que hay es como es como difícil de seguir a veces sí pero me ha tocado harto porque hay que tener harto histrionismo y ponerle color y ahí le ponemos le echamos todo el color del mundo y en Orange de Black ¿hiciste las siete temporadas o desde cuándo arrancaste con Orange? uy no sé desde qué temporada pero hice más de dos más de dos o tres y me dio mucha risa porque no hice a Chang una una de las redes se llamaba Chang y había una que era muda y él hacía Chang la chinita la chinita la Chang sí y había otra que era muda pero no era muda no quería hablar y era como que me sentí estafada porque era como pero cómo o sea no hablen todas las temporadas y ahora te animas a decir algo y era como pero la señora que canta no 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 sé porque hay una señora que es mudita y canta después ah no quizás quizás después me descontinuaron a mí y no y no seguí no sé no sé qué habrá pasado pero pero porque a veces pasaba eso ¿te pagás por eso? claro es que hacíamos una cosa maravillosa pura calidad de doblaje ahí sí sacabas todo todo tu actriz de adentro que tenías sí no ahí había que ponerle mucho pero pero en algún momento hablaba no pero también hice mira Bárbara parece que se llamaba una de las reas que también hice porque no 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 somos o sea somos hartos actrices y actores pero no somos tantos tampoco entonces a veces nos moríamos y resucitábamos reencarnados en otro personaje una cosa como importante así como que oh pero no iba tu alma claro mi alma se reencarnaba en otro personaje por ejemplo ahora están estandando en TNT me parece Doctor Milagro y ese lo grabamos acá no con no con Dint que es mi mi gran jefe gran jefe gran tengo otros otros jefecitos que están ahí haciendo cosas muy muy bonitas y grabamos Doctor Milagro y ahí soy varios haciendo un de en Argentina ¿cómo? no te entendí está haciendo mucho está haciendo haciendo mucho rating acá en Argentina Doctor Milagro ¿en serio? mira bueno si si ven alguna mujer llorando porque su hija muere de cáncer soy yo soy yo las guaguas cambiadas yo también estoy ahí como que haciendo todo tipo de spoiler pero por lo general o era un paciente o sea una paciente o era la madre de un paciente cosas así o quinesióloga enfermera ahí nos vamos nos vamos variando haciendo ahí distintas voces porque igual yo bueno yo hago voces de de niños pequeños niños y niñas pequeños hasta la adolescencia y de ahí hacia arriba solo mujeres hasta de bastante edad uno le pone color de repente sale de repente no sale pero pero ahí va envejeciendo la voz lo que se puede y para cantar para cantar me toca muchas veces imitar al actor de doblaje porque yo no hago el doblaje pero sí cuando el personaje canta canto yo entonces tengo que imitar a mi estimado actor de doblaje que está haciendo la voz y cantar así que ahí sí es un porque es difícil cantar imitando a alguien más encima claro me imagino que sí y hablando de canto ¿estás haciendo algo fuera del doblaje como cantante? no ahora bueno por la pandemia se detuvo todo lo que podría haber estado siempre tengo ganas de seguir cantando y de cantar más pero como que hasta el momento me he dedicado más a mis otras pasiones que son que es más física entonces en definitiva llego muerta reventada porque practico pole dance entonces que lo amo un saludo también a mi profe Eva Quesada que tiene una una academia acá en Chile que es maravillosa hemos aprendido muchísimo entonces le he dedicado como más a eso a lo físico que al canto al canto estoy cantando bueno en Baby Shark en Poe Patrol he cantado como algún perrito también hago la voz de Carlos ahí que es el dueño del 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 Chihuahua y de muchos otros dibujos animados sobre todo y también hay un detectives del condominio azul creo que se llama porque por lo general nosotros no conocemos el nombre en español no sabemos cómo lo va cómo lo ve el el espectador conocemos el nombre original entonces ahí nos perdemos no sabemos cómo se llama pero y este qué es tanto bueno Baby Shark es fácil porque es tiburón bebé pero en otros le cambian el nombre entonces no sabemos cuál es bien entonces por ahora estás cantando solamente para el doblaje y así no sé haciendo videos covers o o en algún lugar donde te podamos escuchar bueno tengo un soundcloud humilde de ya hace tiempo ahí canto una la única vez que canté un jazz y que me encantó y también tengo algunas tomas de un concierto que hice con piano de trova de canciones de Silvio Rodríguez que me encanta también y de musicales y también en algunas áreas de ópera no sé si es una locura esto de yo soy cantante lírico pero pero también puedo cantar popular y me encanta la verdad es que a mí me encanta la música la música en general no 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 si me dicen ay pero cuál prefieres es como que no sé depende del momento de la etapa de mi vida o depende de lo que esté pensando de repente me acuerdo de como si fuera una vida pasada si o Mozart cuando cantaba Mozart y si no bueno la única el único trabajo que tuve cantando con mi propia voz bueno también fue a mi propia voz pero era para una canción de una de un cantante que no es chileno pero que quiere hacer carrera acá en Chile y que y que me pidió que cantara una canción que era como una especie como de reggaetón una cosa muy extraña y espero que le haya gustado bueno si le gustó le pasó digamos pero yo gracias a Dios no lo he escuchado en ninguna radio en ninguna parte porque era como que ay papacito no sé qué en fin uno en la vida ha hecho muchas cosas ¿cierto? es como bueno ya ya veremos qué pasa yo tenía el temor tenía el temor que fuera espero que no esté viendo a este vivo por qué terrible que todo el mundo lo sepa y lo conozca que no sé tuve temor está bien está bien suele pasarnos esas cosas que uno hace y después dice ay por qué por qué pero bueno es algo es algo que estaba en ese momento yo creo que no hay que renegar de esas cosas ¿no? por ahí obviamente hoy en día lo hice con todo el cariño podríamos decir bueno podemos cambiarlo ahora hoy en día ¿no? porque ya tenemos un conocimiento pero por ahí en ese momento no lo tenías entonces era tu momento de aprovechar y cantar y chao pobrecita le mandamos un beso ojalá que esté triunfando y que nos llamen por teléfono un saludo ahí a Pablito Escobar compañero de colegio imagínate tú que me dice que canto muy bien que es un poco desde el colegio está cantando desde siempre cantando yo la verdad no no es el de la libreta ¿no? Pablo Escobar por la duda que esté por acá mira por tu seguridad es mejor que no lo sepas me gusta porque va a venir está bien sí Pudín ya tenemos nuevo nuevo jefecito nuevo auspiciador me está está dejando mal Roja me está dejando mal ya hay que diversificar y el señor nos van a echar nos van a asesorar absolutamente bien ¿qué le dirías a la gente que quiere hacer este mundo loco del doblaje? uy que que lo va a amar pero que es un amor que no siempre es tan recíproco hay que esforzarse hay que luchar hay que tener la suerte de que justo en ese momento llegó no sé tal personaje que fue para ti porque no no tiene una gran estabilidad económicamente hablando no es no es estable tú ese personaje puede tener cien frases doscientas frases y murió entonces de hecho conversación de actores de doblaje oye tu personaje tuvo un accidente y dice pero habla o sea lo único que le importa es que hable o sea si quedó parapléjico no importa pero que hable era como que es lo único que importa que hable que siga hablando y que bueno el mundo del doblaje es de verdad maravilloso uno aprende uno aprende a escuchar uno aprende a leer la emoción de otras personas también uno es compañero de piedra cuando ve una película y de repente hay un error de doblaje uno siempre no puede evitarlo uno debió decirlo así o ah mira no hay una frase porque a veces pasa que el personaje se y no se escucha nada y no pasa nada así como que y hay personas que no se dan cuenta no se dan cuenta pero uno como actor de doblaje es inevitable tú te das cuenta de todos los detalles de todas las cosas entonces no es tampoco así como tan amable ver una película con uno ¿cachai? entonces pero pero es muy bonito muy bonito trabajar hay que perder todos los miedos hay que sacar muchas cosas de afuera porque siempre el personaje es más siempre era más era más emoción era más grito estaba leyendo ahí que espera Charlotte fue tu compañero de Pablo Escobar y quedó como la escoba así como que se unió MTV con Pablo Escobar y ahí hay una unión extraña sí que terrible ahora sabemos que nos pisa MTV ¿te das cuenta? claro increíble todo un cártel detrás yo necesito yo necesito emocionar mi programa a ver si después de ese contacto así boom eras muy bien buenísimo entonces todo eso le decimos a la gente que quiere hacer el mundo loco del doblaje y ahora tenemos el horóscopo de y que hay que estudiar bien ¿qué eliges? ¿rojo o negro? ¿qué pregunta? rojo rojo ya tengo miedo tengo miedo torero del uno al seis tres tres uno dos y tres bueno la palabra que vas a tener que trabajar toda esta semana es la paciencia ¿qué pasa con su paciencia? la paciencia yo que soy tan paciente tengo hasta un tip nervioso en este ojo de pura paciencia que tengo oye pura paciencia que tengo ¿qué pasó? la perdiste por ahí a recuperarla esta semana sí no trabajaré la paciencia doña Harley Quinn paciencia muy bien a ver ¿qué te dice el horóscopo del universo? mensajes del universo ¿qué te dice? a ver del uno al veintidós ¿qué número? dieciséis my number dieciséis veintidós veintiuno veinte diecinueve dieciocho diecisiete ¡ay! ¡qué lindo! ¡bien! ¡bien! a mí cuando era chiquitita me gustaba mucho este este bichito porque aparte lo veía en el video click de de Ricky Martin mi ¡ay caballitos de amor! ¡oye! los caballitos de mar son unos seres muy impresionantes el padre y son hermosos sí no en realidad son son macho y hembra en un solo caballito o sea ellos solos te hacen todo te entretienes solos no necesitan nada más nada y si quieres embarazo ni si quieres muy yo muy yo es todo solitario ahora entiendo todo soy un caballo de madre ¿te embarazás vos sola? no 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 pero sin embarazo autosuficiente ¿está bien? para eso hiciste la jugada paciencia no sé qué año fueron los médicos que crearon esos juguetes porque había mucha histeria en las mujeres entonces como iban al médico por la histeria las mujeres el médico empezó a a experimentar eso y como había mucha gente que iba ya viste las manos ya no le funcionaba al pobre médico entonces crearon sí por eso crearon esos juguetes pueden ver la historia de esos juguetes es verdad después el doctor volvió y se hizo charanguista exacto bien dice así elegir con el corazón amor vínculos conecta con la energía del amor como forma de hacer las cosas no temas sufrir por amor porque si no lo eliges sufrirás por no animarte el amor es para valientes abre tu corazón para recibir el tan esperado amor de tu vida armoniza tus vínculos desde tus reales sentimientos y olvida la voz del ego tiempo de elegir con el corazón ay que lindo el amor es para para valientes yo había entendido otra cosa ya y también para calientes para los dos no te preocupes para los dos para caballos el amor es para todos muy bien vamos que eliges rojo vamos a jugar ya ah me marcas ahí que marque el negro vamos vamos con el negro no cualquiera que querés rojo otra vez vamos con el rojo vamos con el rojo ok bueno vas a vas a tener que hablando de amores vas a tener que contarme cómo conquistaste o cómo te conquistaron uy uy yo la verdad es que no es muy difícil no es muy difícil conquistarme cuando cuando hay química eso a mí me a mí me pasa que además que adoro para mí mi debilidad son los hombres inteligentes no sé si el tipo es inteligente y habla y habla con pasión acerca de alguna cosa yo como que ahí como que como que entro como a dar a darle así la posibilidad así me me conquistan pero yo siento yo creo que hay algo de química absolutamente aquí no hay un rasgo físico particular que a mí me guste no lo conozco lo veo y es como que ah sé que sí o si no bien buenísimo bueno ahora te toca ser presentadora vas a tener que presentar el programa La Loca Te Escucha La Loca Te Escucha ok a ver a continuación todos pongan mucha atención porque tenemos el siguiente programa La Loca Te Escucha atención vamos contigo muy bien excelente ¿tenés algún objeto cerca por ahí? ay que miedo ¿qué tengo cerca? tengo Sir Relax no ok un objeto agarra sí de verdad tengo Sir Relax agarra 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 vas a tener que hacer vendedora pública de ese objeto maravilloso ya pero vendedora pública chilena de la calle ya me va a costar atención para el señor para la dama para el caballero lleve por favor Sir Relax no se quede con las trancas no se quede con esos pegaditos en la guatita libérese sáquelo todo Sir Relax solo dos tabletas y en la mañana hablamos bravo casi que te sale importante para mí te sale el Sakura de adentro libérate libérate Satanás muy bien bueno ahora te toca profe de Zumba ah bien todas con las manos arriba arriba saltando vamos vamos hacia el lado un dos cuidado señora y tres cuatro cinco y vamos girando mueve la cadera así girando mueve la cadera nunca hice mucha Zumba la verdad me costaba no importa estaba bien sí excelente bueno ahora te toca contarnos alguna anécdota de tu niñez dice Harley dice se pone picante la noche es que la roja viene roja juego no pero las niñez no pasaban cosas tan terribles a ver no sé bueno de niñez te puedo contar que yo pensaba yo pensaba que como existe el martes 13 ¿cierto? acá y en Estados Unidos era viernes 13 yo pensaba que cuando aquí era martes allá era viernes maravilloso paciencia paciencia que de que de verdad que yo pensaba y no lo supo hasta hace muy poco la verdad fue no no fue así como o sea ya era verano y ya era invierno ¿por qué no? dime tú ¿por qué no? puede ser todo puede ser en esta vida podía pasar podía pasar muy bien excelente bueno la gente quiere escucharte interpretar algo o cantar ¿qué elegís? uy muy difícil pero cantar pero no sé no sé qué ¿qué quiere el público? o dime tú ¿qué quiere decir que te canta? lo que vos quieras que nos quedan cinco minutitos oh nos quedan cinco minutos eh uy justamente son cinco minutos la vida es eterna en cinco minutos suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo son cinco minutos te hacen florecer el gran Víctor Jara que un día como hoy fue masacrado por el Estado qué lindo terminar así sí sí perdón lo rojo es para todos lados aquí no se puede ser rojo de una sola línea es rojo absoluto sí veníamos así con el programa con todo el rating y me lo bajaste así no al contrario yo creo que por lo menos en Chile ahí ya subimos su bastante muy bien excelente bueno déjanos tus redes sociales agradecemos a todos los que se han conectado y también la gente de YouTube que a veces me comentan en los videos les mandamos un beso enorme y dejarnos tus redes sociales y muchísimas gracias Alicia por este país de las maravillas de estar aquí en el programa La Loca te Escucha programa 310 310 310 310 capítulos increíbles bueno mis redes sociales en Instagram me pueden encontrar como M Terrible que es justamente La Mujer Terrible de Santiago de Chile de una canción de Silvio Rodríguez y en Twitter como Alicia Darcon P me pueden encontrar también en SoundCloud en YouTube tengo algunos videítos cantando áreas de ópera y varias cositas más que pueden encontrar en las redes que no puedo decir como OnlyFans pero síganme ahí en todas las redes que hay y muchas gracias a La Loca te Escucha porque me escuchó gracias a ti adiós hermosa muchas gracias ay bonito